¿Qué tal perrunis? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso estaremos hablando sobre Trovo Live, particularmente de las cajas del tesoro, las Treasure Box que sufrieron diferentes modificaciones y este video está muy recomendado para la gente nueva que está ingresando en la plataforma. Eso sí, te dejo una etiqueta aquí arriba para que vayas a ver el video de qué es maná, qué es elixir y más o menos de metas en el tema y en el mundo de Trovo. Si ya lo viste, bienvenido a este video nuevamente. Bien, las modificaciones que fueron surgiendo, la más importante que vas a ver en este video es que las Treasure Box tienen su caja de Discovery que no participa más del Trovo 500, o sea, no sirven para las horas de visualización del Trovo 500. Pero bueno, este video está más enfocado en los nuevos, así que vamos directamente con el video. Lo primero que vamos a tener en cuenta es lo siguiente, vas a ir a tu foto de perfil y vas a dirigirte a Creador Studio. En Creador Studio, para poder lograr tener esta caja de tesoro, tenés que ir a la sección Mi Crecimiento y vas a ver unos niveles del 0 al 5. Vas a comenzar en el nivel 0, streamear 5 horas y conseguir 20 followers. En este caso, te recomiendo que antes que hagas tus primeras 5 horas, recuerdes colocar el código de referido. Te voy a estar dejando 6 códigos de referido en la descripción. ¿Para qué sirven estos códigos? Cuando vos sos referido o tenés un referente, a medida que subas de nivel, vas a ir ganando gemas. Las gemas son el dinero de Trovo. 100 gemas es un dólar. Por ejemplo, cuando completes el nivel 1 y hayas tenido ya instalado tu código de referido, vas a ganar 1000 gemas, o sea, 10 dólares. Vas a tener que completar este nivel realizando 8 horas de stream los últimos 30 días, streamear 7 días mínimamente esos últimos 30 días, tener una media de 4 en los últimos 30 días y conseguir 50 followers para completar el nivel 1. Esto automáticamente te va a dar indicio de que podés llegar al nivel 2. Cuando llegues al nivel 2, cuando completes el nivel 2, se te va a habilitar automáticamente las cajas del tesoro. Aquí abajo vas a encontrar qué es lo que tenés que hacer. Streamear 20 horas durante los últimos 30 días. Hacer 10 stream en los últimos 30 días. Recordá que estos 10 stream tienen que ser sí o sí de 60 minutos mínimo. Conseguir 300 followers y una media de 12 efectiva en los últimos 30 días. Bien, una vez que llegues aquí, automáticamente se te va a cargar 5000 gemas, 50 dólares. Ten en cuenta, aquí en ganancias podés revisar cómo son los cans. Si vos llegas a 2500 de elixir gemas, las podés cambiar por 2500 de elixir. Esto se va a cargar en tu canal, en tu cuenta, para poder armar cajas del tesoro, por ejemplo. Pero, si llegas a las 5000 gemas, vas a poder canjearlo por efectivo. Aquí podés ver, 50 dólares son igual a 5000 gemas. Esto, una vez que vos llegues a esos niveles, vas a poder cargar tu manera de cobrar. Aquí podés ver que son 3 pasos, en los cuales te dejo una etiqueta aquí arriba. Y tengo el video de cómo llenar el formulario de pago. Puede ser, en mi caso, por ejemplo, utilizo Paypal. Y después me lo paso a mi cuenta de mercado pago, etcétera. También te lo puedo explicar en otro video. Viste, mi crecimiento no tiene nada referido a lo que es Trovo 500, que es el partner. Recuerden que esto es aparte. Esto es ya cuando tengan idea de cómo es la plataforma. Una vez que completen esto, ya van a poder lograr armar sus cajas del tesoro. Como aquí bien lo indican. Empieza a armar tu caja del tesoro. En tu canal, para poder lograr esto, te va a aparecer este logo. Vas a ver que no aparece nada. ¿Por qué? Porque para poder crearlas, tenés que estar en directo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en directo el canal. Y vamos a ver cómo se activa la Treasure Box. Esto, apenas inicias la transmisión, te va a aparecer enviar a toda tu comunidad que te siguen. Y también podés publicarlo directamente en Twitter. En este caso, no lo voy a estar haciendo porque es un video. Una vez que logres esto, se va a habilitar la caja de tesoro, Treasure Box. Y te va a aparecer un signo más donde podés dar clic y te aparecen dos opciones. La caja comunitaria y la caja de Discovery. Como aquí bien te lo indica, la caja de Discovery son por semana. De lunes a domingo. Solamente te dan tres. Las podés usar de lunes a domingo, ¿no? Límite de número semanal 3 recomendado a la plataforma y abierto a toda la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando crece esta caja, va a aparecer en toda la plataforma y le va a avisar a todo el mundo. Va a ingresar gente a la teoría, gente que tenga rol, gente que no, gente que te siga, gente que no. ¿Y eso qué tiene de bueno? Es una caja de descubrimiento y ayuda a que vos llegues a muchas más personas dentro de la plataforma. ¿Qué te recomiendo que hagas con esta? En mi caso, por ejemplo, la utilizo los días lunes, los miércoles y los viernes. Hay mucha gente que tiene más tiempo de los fines de semana. Pero los fines de semana, como en cualquier plataforma de streaming, hay menos actividad y no es muy recomendable armarla. Eso ya da esa cuenta de cada uno. La caja de discovery, vamos a verla de esta manera. Vamos a ingresar mediante mi otra cuenta. Aquí tengo mi cuenta secundaria, la cual contiene elixir. Esta cuenta es SuperMod en mi canal y también puede crear cajas de tesoro. Esto, téngalo en cuenta. Una caja de su mamá, de su papá, una cuenta creada con el mail de su hermano. Y le dan permiso de SuperMod en su canal, puede crear cajas por ustedes con el elixir que tenga esa cuenta. Téngalo en cuenta que pueden hacer cajas de elixir y cajas de maná. Si no sabes qué es maná y no sabes bien cómo es el elixir, te dejo otra etiqueta aquí arriba donde puedes ir a ver el video qué es maná y qué es elixir. Por ejemplo, Discovery Box. Vamos a atraer gente. Vamos a atraer gente que entre al canal y interactúe en el chat. Podemos, le damos Next. Le decimos que, bueno, queremos lanzar 50 delixir, pero queremos hacer varias cajas. Aquí te dice Select Number Boxes. Podés elegir la cantidad de cajas que vos quieras, según y cuando acá abajo te dé tal delixir, ¿no? Por ejemplo, 20 cajas van a ser 20 ganadores. Vas a lanzar 1000 delixir. Le das Next. Y acá el cambio que hubo fue que no se puede más que la tarea a completar sea que te queden mirando cierta cantidad de tiempo. Antes te dejaba poner, bueno, que me miren un minuto, que me miren dos minutos. Ahora ya no. Ahora te deja. Que la acción sea un follower, compartan, suscriban, que lancen un Cast Spell, que es un mensaje con elixir, un mensaje normal. Y, no, el Cast Spell, perdón, el Cast Spell es lo que está aquí. Puede ser manada, puede ser elixir. Y si no, el Cast Spell es el que hablamos recién, ¿no? Lo que mayormente se recomienda que en las cajas de discovery y en las cajas de comunidad no haya muchas, no haya muchas tareas para que haga la persona o el viewer. Cuanto más tareas ustedes coloquen aquí, menos recomendada va a ser por la plataforma. Eso no se los recomiendo. Una vez que le dan OK, o sea, por ejemplo, que sea un mensaje. Esto es muy conveniente. Pueden poner un TTS, que hable el bot, o le pueden poner a un comando que ustedes tengan. Pueden colocar la cantidad que les parezca. En mi caso, les recomiendo no poner muchas tareas. Puede ser un comando, puede ser una frase, puede ser lo que a ustedes les parezca, pero que aparezca en el chat. Porque esto sería como una acción en el chat, como una interacción. Y eso siempre suma. Tengan en cuenta que las cajas de discovery box, la gente que entre por esta caja, la view, no va a contar para el trobo 500 si apuntas al partner. Tengan en cuenta eso. Por otro lado, cuando vos hagas cajas de comunidad, estas cajas van a ser solamente para la gente que te sigue, la cual va a entrar por medio de tu canal directamente. Y eso sí suma para el partner. Entonces, una recomendación es, si creas una caja de descubrimiento, crea varias de comunidad para que la gente se quede también y haga más acciones. Por ejemplo, si vos haces una caja de comunidad, le decís, te doy 100 delixir, 10 personas que se queden, que hagan una acción, que se queden mirándome 60 minutos, por ejemplo, y que también me lancen un mensaje. Esto va a ser que haya interacción en el chat. Pero también le podés requerir ciertas cosas, tenga un rol específico en el canal, tenga cierta cantidad de seguimiento, 3 días, 4 días, etc. O que haya lanzado cierta cantidad de puntos de spells, de delixir, de maná, etc. Lo más recomendable aquí es el tema de roles. ¿Por qué? Porque si la persona entra al canal y es nueva, le podés poner que solamente pueden participar las personas que tienen roles específicos. Lo que vos podés hacer es crear un rol y que la gente escriba exclamación rol en el chat y obtiene ese rol. Entonces se queda participando en el canal, en el chat y a la vez en la caja. Entonces vos tenés más interacción para tu canal. Una vez que realices diferentes cajas de Discovery Box, con el tiempo vas a encontrar que la gente va a entrar sola. Y vas a tener personas que te siguen porque saben que haces cajas buenas o porque tenés un buen contenido. O también pasa mucho que se quedan porque vos también apoyás a esa gente cuando está en directo. Así que esto es un ida y vuelta. Esta es una pequeña actualización de las Treasure Box para la gente que está entrando en la plataforma y no conoce los cambios que hubo. Recuerden que tienen el disco aquí abajo en la descripción. Les vamos a dejar para que entren y nos pregunten lo que necesiten. También les recuerdo que estoy en vivo todos los días a partir de las 18 horas de Argentina. Nos vemos la próxima con más videos sobre Trovo Play.